Un gigante del tabaco se transforma en una empresa de productos de consumo. En un escenario donde el pesimismo hacia las compañías tabacaleras es evidente en Wall Street, resalta el desempeño excepcional de una empresa especializada en productos de tabaco al comienzo del año 2024. Se trata del impresionante crecimiento del 9.8% de Altria Group Inc., ANYC, MO. Esta empresa estadounidense, líder en el mercado global, se destaca como la empresa matriz de Philip Morris, fabricando una amplia gama de productos que van desde cigarrillos hasta vinos bajo reconocidas marcas como Malboro, Black Yamp, Mald, Copenhagen, Squall y Shadowast Tea, Michele, entre otras. A pesar de las fluctuaciones en el mercado y el cambio en las preferencias de los consumidores, Altria ha demostrado una sólida viabilidad en sus operaciones, incluso expandiendo su alcance a través de inversiones en empresas emergentes como Kronos Group en el mercado del cannabis y el gigante del vapeo Huul. Este informe explorará más a fondo la trayectoria de Altria, su estrategia de crecimiento y su continua relevancia en un mercado en constante evolución. Altria tiene un pago anual de 3 dólares con 60 centavos, que es menos que su EPS anticipado de 4.85 para el próximo año fiscal. Esto indica que, aunque los productos de la empresa son obviamente perjudiciales para la salud, todavía existe una oportunidad significativa de rentabilidad. Ofrece un dividendo impresionante del 9.50 por ciento, junto con un precio por acción de 41 pesos. Esto refleja una oportunidad interesante para los inversores en busca de rendimientos sólidos. Altria ha dividido sus acciones en cinco ocasiones en total. La primera ocurrió en una proporción de 2-1 el 3 de junio de 1974, y la cuarta en una proporción de 4-1 el 11 de octubre de 1989. El split de acciones más reciente tuvo lugar en una proporción de 3-1 el 11 de abril de 1997. La capitalización de mercado antes y después de los splits de titanes de la industria como Altria Group históricamente ha permanecido constante. Los propietarios reciben más activos pero ven una disminución proporcional en el valor. La forma en que opera el negocio es la siguiente, las caídas anuales en las ventas de cigarrillos se contrarrestan con aumentos anuales en los precios promedio. Cuando se combinan, esto resulta en un ligero aumento en los ingresos cada año. Altria está aumentando los precios ligeramente sin afectar de inmediato a los clientes. Además, debido a que los cigarrillos son un producto inelástico, la demanda no disminuye al mismo tiempo que aumentan los precios. Historia de Altria A lo largo de su ilustre y más de un siglo de existencia, Altria Group Inc., un titán de la industria tabacalera, ha demostrado innovación, inversión estratégica y diversificación. Desde sus modestos comienzos como fabricante de tabaco para pipa, la empresa rápidamente ascendió a la prominencia al diversificarse en puros de máquina y grandes, asegurando su lugar como líder de la industria en productos fumables. Altria expandió su negocio fuera de sus operaciones tabacaleras convencionales y comenzó a vender cigarrillos. La marca Malboro se convirtió en una marca de cigarrillos conocida, significando la supremacía de Altria en la industria. Altria respondió a los cambios en los gustos de los consumidores al ingresar al creciente mercado de productos de tabaco húmedo para fumar, ampliando así su línea de productos. El negocio del vino se agregó al impresionante portafolio de Altria, demostrando la capacidad de adaptación y el éxito de la empresa en una variedad de industrias. Esta flexibilidad es un reflejo de la estrategia orientada al crecimiento de Altria y su firme determinación de mantener una posición dominante en todos sus sectores empresariales. Altria sigue siendo un testimonio de su fuerza y visión estratégica en el mundo moderno. Los planes de inversión de la empresa, que priorizan sectores como el mercado en expansión de productos para fumar y no fumar, demuestran su intento de seguir siendo relevante en las dinámicas siempre cambiantes del mercado. El objetivo de Altria de diversificar mientras fortalece su negocio principal de tabaco se ve impulsado por las inversiones estratégicas realizadas en una serie de áreas bajo la dirección de destacados analistas de Wall Street y expertos de la industria. El rendimiento en el mercado de valores de Altria, como se muestra mediante cotizaciones exhaustivas y tablas de actividad del mercado de socios como T-Ranks y MarketWatch, es indicativo de la fortaleza de la estrategia de inversión de la empresa. La capacidad de Altria para ajustarse a los vaivenes del mercado y a los requisitos de intercambio se demuestra mediante su capacidad para tomar decisiones bien informadas mediante el uso de herramientas analíticas, análisis de cartera exhaustivos y actualizaciones de precios en tiempo real. La lista de activos, que también incluye fondos mutuos y listados en la ANUASI, demuestra aún más el compromiso de Altria de crear riqueza para los accionistas y su enfoque amplio para la creación de riqueza. Debido a su posicionamiento estratégico e iniciativas de diversificación, Altria ha podido mantener un rendimiento saludable en dividendos, lo que ha atraído a inversores en busca de rendimientos confiables, a pesar de los obstáculos que conlleva operar en la industria tabacalera, incluidas las presiones regulatorias y los cambios en las preferencias de los clientes. El enfoque dinámico de la empresa para mantener el crecimiento se demuestra mediante su adhesión a la utilización de las ideas de los principales analistas, el seguimiento de las estimaciones de los analistas y la participación en transacciones que mejoran su posición en el mercado, como la adquisición de marcas líderes y la exploración de nuevos segmentos de mercado. La transformación de Altria de un productor de tabaco convencional a una multinacional diversificada, en resumen, refleja la tenacidad e inteligencia estratégica de la empresa. Altria está bien posicionada para continuar con su tradición de innovación y liderazgo en la industria tabacalera y más allá, garantizando su posición como un participante clave en el mercado global. Lo hace manteniendo un estrecho seguimiento de las tendencias emergentes y manteniendo un firme compromiso con sus objetivos de inversión. En conclusión, la historia y el presente de Altria Group Inc. reflejan no sólo su capacidad para adaptarse y prosperar en un entorno empresarial dinámico, sino también su visión estratégica y su compromiso con la innovación y la diversificación. Desde sus comienzos como fabricante de tabaco para pipa hasta su posición actual como un gigante multinacional en la industria del tabaco y más allá, Altria ha demostrado una y otra vez su habilidad para anticipar las tendencias del mercado y capitalizarlas. A través de inversiones estratégicas, una sólida gestión financiera y un enfoque constante en satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores, Altria está bien posicionada para seguir siendo un actor clave en el escenario global, manteniendo su compromiso de generar valor para sus accionistas y clientes mientras continúa avanzando hacia el futuro con confianza y determinación. Es todo por el video de hoy, si te ha gustado agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos nunca deben interpretarse como un consejo para comprar o vender acciones son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!